El primer ataque masivo con drones ucranianos en Moscú se ha dado y hay mucho de qué hablar. Ahora mismo, supuestamente los aliados estarían tratando de decidir cómo y qué postura tomar. Por ejemplo, Estados Unidos dice que no respalda los ataques dentro de Rusia luego de que drones atacaron los rascacielos de Moscú, pero dijo que Rusia es la responsable de la guerra con Ucrania. Esto nos pone a pensar mucho. Desde el gobierno de Joe Biden se habla como que básicamente Blinken afirmó de que no respaldan estos ataques dentro de Rusia y por supuesto no apoyamos los ataques. Nos hemos centrado en proporcionar a Ucrania el equipo y la capacitación que necesita para recuperar su propio territorio soberano. Bueno, lo dijo el Departamento de Estado justo cuando el secretario Antony Blinken visita Suecia. Por supuesto, también condenaron a Rusia que esté llevando ataques aéreos. ¿Cómo es posible, señores, que Rusia pueda atacar la capital de Ucrania, Kiev, y que Kiev no pueda atacar la capital de Moscú, la capital de Rusia, Moscú? Bueno, no hay un precedente, por supuesto. Estados Unidos habla de los dientes para afuera con la diplomacia, pero ahora mismo las autoridades rusas dicen que pudieron interceptar ocho drones, otros más sí cayeron y culpan a Kiev. Culpan a Ucrania de ser así, entonces, ¿por qué no han declarado una guerra? Bueno, ahora hay quienes sí apoyan esta decisión de parte de Ucrania. El Reino Unido defiende el derecho legítimo de Ucrania de protegerse más allá de sus fronteras. Rusia acusó a Ucrania de los ataques, pero Ucrania por ahora se ha desentendido del tema. Por supuesto, ellos hablan de que esto es un ataque para fomentar el miedo, pero el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Clevery, defendió el hecho de que Ucrania use el derecho legítimo de protegerse. Ahora, muy bien, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que Ucrania está detrás de esto y, por supuesto, Vladimir Putin dijo como que no les preocupaba mucho, trató de quitarle un poco de interés, pero, por supuesto, era para que no notaran lo nervioso que se encontraba. De acuerdo con el encargado de la diplomacia británicas, estos ataques ucranianos más allá del territorio nacional son para socobar la capacidad de Rusia de proyectar la fuerza en la propia Ucrania. Así que son objetivos militares legítimos. Ahora, muy bien, hay más información. Por ejemplo, en Kiev y en numerosas ciudades ucranianas se han estado dando explosiones que están mandando desde Rusia y, por supuesto, que ahora ya están comenzándolo a sentir. Así que, ¿qué dicen las leyes internacionales sobre esto? Si Ucrania es atacada por Rusia, por ejemplo, tiene derecho a defenderse de manera proporcional y necesaria para proteger su integridad territorial y su seguridad. La legítima defensa bajo el derecho internacional permite el uso de la fuerza como respuesta a un ataque armado con el objetivo de repeler la agresión y restaurar la paz y la seguridad. También, por supuesto, hay que destacar que la proporcionalidad y la necesidad son principios claves en la legítima defensa. Así que, cualquier respuesta de Ucrania debe ser proporcional. Así que, ¿cuál fue el ataque que recibió Kiev? Drones de parte de Rusia. ¿Cuál fue el ataque que recibió Rusia? Drones de parte de Ucrania en Moscú. Así que, esto es válido y bajo las premisas de la guerra, aunque implique una escalada y pueda tener consecuencias graves, esto está justificado. El uso de drones para llevar a cabo ataques como objetivos civiles o militares en Moscú sería considerado un acto de agresión y violaría las leyes si no fuese porque están realizando algo que dice el derecho internacional. Los ataques estos solo pueden ser justificados en situaciones de legítima defensa reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas. Significa que Ucrania debe demostrar que está respondiendo a un ataque armado previo y actual por parte de Rusia. Esto no lo tiene ni que decir porque el mundo entero lo sabe. El ataque con drones a Moscú es una respuesta necesaria y proporcionada para detener la agresión y proteger la integridad territorial y seguridad. ¿Por qué entonces Anthony Blinken dice que no es tan así? Ellos están tratando de dorar la píldora. Blinken, Joe Biden, ellos tratan de decir, ok, nosotros no apoyamos eso, aunque la guerra la empezó Rusia. Son cuestiones diplomáticas, pero uno de los que está mandando ya aviones F-16 lo hizo Estados Unidos. O sea que ellos, como dijimos, de los dientes para afuera dicen algo así. Siempre debería ser el último recurso del uso de la fuerza, pero esto empezó hace más de 15 meses y no hay otra manera sino una escalada para consecuencias de, por supuesto, ahora mismo de Rusia. Entonces, las tensiones han aumentado cuando los drones atacan el distrito élite de Moscú, incluso hasta cerca de la residencia de Vladimir Putin por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania. Fueron edificios residenciales en el distrito de Rublyova y, por supuesto, que aunque se cree que quieran decir que tienen derecho a hacerlo, ¿qué puede decir Vladimir Putin? No tiene ni cómo defenderse. Lo entrevistaron y no pudo decir nada. ¿Qué iba a decir él? No podemos permitir este tipo de ataques en la capital rusa. ¿Por qué? Si ellos están haciendo lo mismo con Ucrania. O sea, no hay manera para poder ni siquiera refutar eso. Entonces, lo que estamos viendo es que Gran Bretaña y otros países están a favor de que esto se tenga que hacer. Lo dicen las leyes internacionales, la carta de la ONU incluso. Así que esto está permitido. Aquí no se ha llevado ninguna cosa que no tenga una justificación. Y Vladimir Putin lo sabe. Por eso es que no puede hacer más de cuatro cosas. A pesar de que Moscú se encuentra como a unas 500 millas de la frontera de Ucrania, parece que el uso de drones va a ser parte de la escalada. Le van a devolver con la misma moneda. Si bombardean Kiev, van a bombardear también Moscú con drones. Y Estados Unidos puede decir lo que sea, pero ellos saben muy bien lo que dice la carta de naciones de la ONU sobre el legítimo derecho de defensa. Y aquí no ha sucedido nada. Lo único que podría hacer Vladimir Putin es declararle la guerra a Ucrania. Ucrania se la declaró a Rusia, pero Rusia sigue con su objetivo de que está en una operación militar en que van a lograr los objetivos y siguen cacareando eso cuando no logran nada. De hecho, ya los oligarcas se están poniendo un poco nerviosos porque Vladimir Putin estaría perdiendo el control. No ha podido lograr sus objetivos. Está perdiendo, señores. Y le están cuestionando ya sus capacidades y su liderazgo. Porque esta ola de ataques con drones marca una peligrosa escalada en el curso de guerra entre Rusia y Ucrania. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.